¡Súper Koto! Hola a todos como estais aquí, Minecraftianos 867Gamercomendanzas Gracias, Vamos a hacer al Tuntún pues nuevamente, ya lo habia hecho una vez A ver, es que según el mide 2 metros Yo quiero conocer al Tuntún güey, creo que va a venir al noviembre aquí al DF, güey Voy a conocer al Tuntún Tiene la cara así, y está negro, o sea, ¿no hay más negro aquí, güey, o es... Ahí está, ¿así está? ¿Así está bien, banda? O más negro No, yo no estoy viendo nada, eso es el delay O así, a ver, ¿ustedes qué dicen? ¿Como cuánto tiene de delay? Sí, como 4 o 5 segundos, pero para que esté casi como 2 segundos tienes que refrescar la página, güey Ok, ¿y la mata cómo la tiene el Tuntún, según él? Que se le ve bien pro, según ¿Así? ¿Así? ¿O así? Es que no hay, güey No hay cómo, güey, porque... Oh, acá hay más listas, güey, güey Acá ya no tiene, creo que así, güey A ver... ¿Así, no? ¿Mintzunchunka me entiendes? ¿Este? Ya, ya, ya llégate a dormir Aquí en la misma, no, no dormí ahorita O así ¡Así, así, güey! ¡Así está, güey! ¡Tuntún! ¿Está? ¿Mintzunchunka me entiendes? Tiene el pelo negro, obviamente ¡A la verga con el Mintzunchunka me entiendes! Ok, ya está ahí, ahora vamos con las cejas ¿Cómo la tiene Mintzunchunka me entiendes? ¿Así, no? Mintzunchunka me entiendes ¿Típico Mintzuntun? A ver... Si es el Mintzuntun, güey Mintzunchunchunka me entiendes Ahí está, ahí vamos hasta los ojos ¿Los ojos cómo los tiene, güey? Sí, como chiquitos, ¿no? ¡Así, así! ¡Ahí está, güey! ¡No mames, me está bien cagado, güey! Eso no lo estoy viendo, ¿no, mames? Mintzunchunka me entiendes ¿Pero no tiene el pelo largo, sí? ¿Sí? ¿Cómo no? Sí, eso no tiene largo, sumamente ¿Tan largo? Aguas que no vea el cuncun, ah, güey ¿Cómo me entiendes? Ya, yo... A ver... ¿La nariz la tiene...? A ver, güey, creo que así... ¿Cómo me entiendes? ¿Cómo tiene la nariz el Tzunzun? ¿Así o así, güey? Yo creo que... ¿Así, güey? Yo creo que así, güey ¿Cómo me entiendes? Es su cameramen... Más negro no se puede, más negro, si no sé... ¿O así...? ¿Qué es un negrito? ¡Comenten bien! ¡Eso es Mario Broski, pero...! ¡Jerga, güey! ¿Le falta barba? ¿No me entiendes barba? Yo creo que así, ¿no? o asi es que no se wey asi no? esta le falta barba como? a ver va a estar aqui en los ahora si es su boca wey come incendi a ver como tiene la boca al tsum tsum wey su camarada min tsum tsum o asi esta chingo asi esta chingo a ver que hay otra lista a ver a ver a ver a ver o asi porque siempre ha enojado siempre esta enojado el tsum tsum esta entre estas señores o esta de aca asi de a poco se oio? a poco se oio? a poco se oio? mira que me estaba muteando el microfono y no es por nada vamos a ver aqui al final que se trae bigote tiene barbita? no me entende que ya no tiene barbita claro la piechita no? la piechita me entende en el gameplex este gameplex lo voy a subir este se va a ver un poco mas como se llama? no muy estirado no muy estirado wey no se porque putas pero a ver se ve como delgado ahi pero en realidad esta mas ancho señores pero esta ahi esta ya lo acabamos vamos a ponerle nombre la ve chale wey a veces se pasan de verga los mugrosos wey ¿Cómo que no hay que ayudar al IPN, no mame? Hay un güey que se llama Karma Beat, güey, que siempre ha estado chingando desde que pasó eso de lo del traidor, güey. Cualquier cosa que digo, güey, siempre estoy malo, así siempre, güey. Y ahorita está diciendo que si ya me creo mucho, güey, por estar hablando de esas cosas, que si ya soy porro, güey. Que soy un chavo con algas miedas, no mame, güey. ¿Eres porro? No, no soy porro, güey, no mame. A menos el Karma Beat me anda entroleando así, güey. Ok, ¿qué color le ponemos en la playera? A ver, bueno, ustedes, ¿qué dicen? Es negra, también. No mames, güey, se va a ver y me la mierda, Antonio. No, pues de hecho no. ¿Cómo le ponemos? Ponle sus pantalones de cholo y su camisa blanca de cholo. Esta verde, así de... Como que está muy... Es que no hay más negro, señor, es lo más negro que se puede. Ahí está, a este verde yo creo que le queda chingona, güey. Color... Qué pedo. ¿Cuál le ponemos la café? Negra... Gris, gris. No hay gris, güey. Sí. Yo creo que la verde se ve chingona esta, güey. Ah, güey, vomita un chica, me entiendo. Vamos a ponerle su cumpleaños. ¿Cuándo es? 7, 7, 7, 7. Jajaja. Jajaja. A ver... Coto... Cómo me leo. Coto... Está perfecto, ya está todo. Cómo lo grabo, güey. No sé, güey. Yo nunca tuve güey, güey. Es que no sé cómo grabar. Qué hora que le pongo a Quito y ahí no sé qué se lo quiero grabar. Sí, franquita. Exacto. Ahí está. Sí, güey. Ahí está, señoras. Hola, ¿me entienden? ¡Iralo, ya los bichos tontos! A ver, vengan pa' acá y juegan la verga. Hola, cojita. ¿Cómo estás? Sí, anda, ¿me entienden? ¿Qué me entienden? A ver, ¿me entienden? Ahí está. ¡Párale, la verga! No, tú no te llevas corona, güey. Ahí está, señoras. Súper tutorial de cómo hacer ¿me entienden? ¿Qué me entienden? A ver, una forma de hacer zoom, creo. O algo así, güey. No, 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 no. ¿Cómo ven? No, aquí están, güey. ¡Fórmense! A ver, voy a formarlos. Oh, no, 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 no. Miren, que aquí no es. A ver, dame, creo que a la cara. ¡Barratumtum! ¡No! A ver, aguanten. ¿A poco se oyó? Aquí está, eh, aguas. ¿Cuál era? Oh, con el siluato. Ahí está Min-Zun-Zun, eh. Ahí está Min-Zun-Zun, señoras. Min-Tun-Tun se va. Min-Tun-Tun se va. No, Tun-Tun. eso es todo, gracias, nos vemos bye